Retumbó tremendo el trueno y se partió la tormenta Dije, cuitado es Manuel, que está templando sus puertas El de la voz de montaña, como Alfredo le dijera Voz de metales ardiendo la voz de Manuel Capela Voz que dibuja palabras para despertar conciencias Media voz que la desnuda y con ella se revuelca Por la ronda de los bares, sus décimas en servilletas Justificarán al mango la vida más que la ausencia La ausencia es un mapa en blanco, perfil delineado apenas Donde ordenamos anécdotas, canciones, frases y vencias Y sus amigos aquellos, la piel de su piel honesta Los verdaderos amigos, los sin vueltas o con vueltas Sabe muy bien que ese trueno, el que partió la tormenta El amor del galleguayo que ha preparado sus puertas Julio, Danielo, Roberto, Oscar, Muño, Lenin, Sea Llamando a Roger, Ignacio, los que lo quieren de veras Seguirán por sus rutinas, cada uno en sus tareas Sabiendo que todos somos, mural de Manuel, Capela Julio, Danielo, Roberto, Oscar, Muño, Lenin, Sea Llamando a Roger, Ignacio, los que lo quieren de veras Seguirán por sus rutinas, cada uno en sus tareas Sabiendo que todos somos, mural de Manuel, Capela Deslumbra y retumba el cielo, ese gallego, Capela Que por su voz de montaña nos convoca y nos alienta Deslumbra y retumba el cielo, ese gallego, Capela Que por su voz de montaña nos convoca y nos alienta Deslumbra y retumba el cielo, ese gallego, Capela Que por su voz de montaña nos convoca y nos alienta Deslumbra y delumbra el cielo, ese gallego, Capela Que por su voz de montaña nos convoca y nos alienta Nos convoca, nos convoca y nos alienta Es el gallego, Capela, nos convoca y nos alienta Deslumbra y delumbra y deslumbra y deslumbra el cielo, ese gallego, Capela Que por su voz de montaña nos convoca y nos alienta Nos convoca y nos alienta Amigo Manuel Capela 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 Amigo Manuel Capela